En este video conoceremos a los monstruos con efectos poderosos, raros o bizarros, cabe recalcar que tomaremos los efectos de estos monstruos según el anime manga de Yu-Gi-Oh y no las adaptaciones en el juego físico, pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro si quieres ayudar mucho más al canal. Genesis Omega Dragon, este monstruo no solo es un monstruo, sino que también es el enemigo final de Yu-Gi-Oh RV en el manga, esta sería como la versión de Zark en el manga de Yu-Gi-Oh RV, Genesis Omega Dragon, es uno de los monstruos más poderosos de la franquicia de Yu-Gi-Oh, ya que incluso es considerado un dios, ya que si tomamos la primera letra de todas sus palabras de su nombre, forma la palabra God, dios en inglés, esta carta aparece en el capítulo 15, pero solo vemos la parte trasera, no fue hasta el capítulo 37 que lo vimos por primera vez, siendo invocado por Eva, y lo que vimos ahí es que este monstruo tiene el efecto de manipular el tiempo, su efecto es, esta carta gana 1000 de ataque al comienzo del turno de cada jugador, una vez por turno puedes destruir monstruos igual a la cantidad de cartas que tengas en tus zonas péndulo, es cierto, estos efectos no son tan fuertes, pero tiene un efecto más, y es que cuando esta carta es seleccionada para un ataque o por un efecto, esto es un efecto rápido, puedes colocar un monstruo en tu zona péndulo desde tu mano, deck o extra deck, niega el ataque o el efecto, y si lo haces, en el turno en que se activó este efecto, el jugador debe terminar su turno, como ven con este efecto es la representación de como este monstruo manipula el tiempo, al provocar como el jugador contrario termine su turno en ese instante, sin tener tiempo a reaccionar, a Genesis Omega Dragon no le importa que estés en la main 1 o en la batalla, simplemente hará que termines tu turno, un dato curioso de este manga si es que te quieres leer, es que este manga tiene muchas referencias bíblicas, ya que hay personajes con nombres como Adán, Eva, entre otros, de igual manera el nombre de este monstruo Genesis Omega Dragon es una referencia a todo esto, siendo Génesis, el primer libro de la Torá, y perteneciendo al antiguo testamento de la Biblia, donde nos cuenta el inicio de todo, en cambio Omega es la última letra del alfabeto griego, esto es una referencia a que este dragón es el principio y el fin del todo, señor del caos final, señor del comienzo y del fin, los monstruos del caos son muy característicos por tener su primera aparición en Yu-Gi-Oh! Duel Monster, y aparte en el juego físico son de los primeros monstruos en que su invocación especial era prácticamente fácil, al ser monstruos con alto ataque y con un muy buen efecto para su tiempo, los miembros más representativos son, soldado del brillo negro enviado del principio y dragón emperador del caos enviado del fin, en especial esta última carta que su efecto original es muy poderoso, ya que apenas en el poco tiempo que salió tuvo que ser prohibida en el TSG, ya que mandaba todas las cartas de las manos y el campo de ambos jugadores al cementerio, y ahora pienso un efecto similar pero mucho más devastador, en el episodio 11 de Yu-Gi-Oh! Sextal está exhibido un monstruo que pertenecía a un legendario duelista, aunque no se dice quién en realidad era este duelista, muy posiblemente haya sido Yu-Gi, ya que este personaje usaba estos monstruos del caos, y aquí es donde entra el señor del caos final, su efecto es, no puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser invocado de modo especial, desterrando de tu cementerio un monstruo tipo guerrero de luz y un monstruo tipo demonio de oscuridad, cuando esta carta es invocado de modo especial, los efectos de las demás cartas no pueden ser activadas, puedes pagar 1000 puntos de vida, destierra todas las cartas que controle tu adversario, todas las cartas que esté en su mano y todas las cartas que esté en su cementerio, después inflige a tu adversario 500 puntos de daño por cada carta desterrada por este efecto, como ven este efecto deja en jaque a tu oponente, dejándole sin campo, sin mano y sin cementerio, siendo la versión definitiva de los monstruos del caos. Dragón de los 100 ojos, este es un monstruo de sincronía inversa, si quieres saber más acerca de todo esto mira este video, este monstruo en general parece que su efecto no es la gran cosa, pero si lo analizamos bien podría tener un gran potencial, el efecto de esta carta es, retira del juego un monstruo de efecto de oscuridad de tu cementerio, hasta el final del turno trata el nombre de esta carta como el nombre de ese monstruo, y gana los mismos efectos que ese monstruo desterrado, primero que nada recordemos que estamos en el universo del anime de Yu-Gi-Oh!, donde hay monstruos de oscuridad muy poderosos como el ya antes visto, es por eso que este monstruo tendría un gran potencial en el anime de Yu-Gi-Oh! Número 7, Golpe de suerte, este es uno de los monstruos más absurdo de todos, esta carta aparece en el episodio 31 de Yu-Gi-Oh!, Exhal, usado por Charlie, el efecto de este monstruo es, no puede ser destruido en batalla excepto por monstruos número, durante la battle step de cada jugador, si esta carta batalla puedes desacoplar un material exit, tira un dado de 6 caras, y el ataque de esta carta se vuelve igual al resultado por 700 hasta el final de la batalla, y como ven el efecto está rotísimo, subirse el ataque, que más puedes pedir, no mentira, su efecto no es la gran cosa, pero él tiene una habilidad más, a diferencia de Genesis o Mega Dragon que controla el tiempo y su efecto refleja esa habilidad, el monstruo número 7 pasa algo similar pero diferente, número 7, Golpe de suerte, tiene cierto control de la realidad, logrando controlar la suerte de todo a su alrededor, pero la habilidad de este monstruo no se refleja en su efecto, ya que esta habilidad es más simbólica, lo que quiero decir es que, el efecto de número 7 es subirse el ataque dependiendo de cuanto haya sido el resultado de un dado, pero con su control de la realidad, hace que este dado siempre caiga en el número 6, algo que probabilisticamente sería imposible, que al lanzar un dado siempre salga el número que tú quieras, en este caso 6, y aparte esto no se limita al efecto de número 7, sino a todo, como por ejemplo si Charlie tuviera Exodia, este personaje lograría robar las 5 partes de Exodia en su primer turno, de igual manera la manipulación de la realidad de número 7, no solo es en los duelos, sino en el día a día de Charlie, dragón Hidra Impulso Perfectron, este dragón fue usado por Booman contra su duelo contra Playmaker en el episodio 99 de Yu-Gi-Oh Brains, el efecto es, si esta carta es invocada de modo especial desde el extra deck, puedes poner 5 contadores Hidra Impulso en esta carta, esta carta gana 1000 de ataque por cada contador en ella, no recibes daño de batalla de ataques que involucren a esta carta, si esta carta fuera a ser destruida, puedes retirar un contador de esta carta en su lugar, después del cálculo de daño si esta carta batalló, puedes destruir tantos monstruos que controle tu adversario como sea posible, y si lo haces, inflinge 300 puntos de daño a tu adversario por cada monstruo Link Hidra Impulso en tu cementerio, este dragón es fuerte, pero no es la gran cosa, comparado a los monstruos que ya vimos, pero está aquí por ser uno de los primeros Links en tener un efecto devastador, y dependiendo de la situación podría acabar el duelo a tu favor. Dios Definitivo, Señor Fantasmal, Ultimate Beach Balkin, este monstruo igual que Genesis o Mega Dragon, es el enemigo final de Yu-Gi-Oh! 5DS, el Dios Definitivo, mira este video para conocer la historia del manga de Yu-Gi-Oh! 5DS, de igual manera este monstruo también es la forma definitiva y la forma verdadera de Ultima Yasolkin, ya que este monstruo en el manga es malo, una vez por turno durante el turno de cualquier jugador, puedes invocar de modo especial tantas fichas como sea posible en el campo en posición de defensa, estas fichas no pueden ser sacrificadas y esta carta gana 1000 de ataque por cada monstruo en el campo, si esta carta fuera a ser destruida, puedes negar su destrucción y después destruye todos los monstruos que tu adversario controle e inflinge 200 puntos de daño a tu adversario por cada monstruo destruido por este efecto. Primero, este monstruo puede alcanzar 10.000 puntos de ataque, acabando el duelo de un putazo, también puede negar su destrucción y limpiar el campo, haciendo daño al oponente de paso, y de ahí activar su efecto para llenar el campo otra vez, de pura ficha nomás, sus efectos en realidad son muy buenos, ya que evita su destrucción y ni siquiera te dejará jugar al llenar tu campo, siendo este último el efecto de invocar fichas el más devastador, ya que este monstruo no se limita a simplemente llenar tu campo y ya, sino invocará fichas por todo el mundo, y estas fichas pueden controlar a todo ser humano que se le pegue, así como estas estrellitas, así que el dios definitivo sin hacer nada en cuestión de tiempo podría dominar el mundo sin ningún problema, lástima que Yusei lo evitó. Número y Semil, Numeronios, Numeronia, ya de por si su versión inferior Semil puede negar efectos, evitar destrucción, limpiar el campo e invocar monstruos del oponente como suyos, y si lo destruyes trae al campo a Y Semil, que es el monstruo que nos importa, un monstruo muy poderoso que incluso tiene el récord de tener el ataque original más alto que cualquier otro monstruo, teniendo un total de 100.000 puntos de ataque, esto sin estar potenciado con algún efecto de carta. Este monstruo fue usado por Don Milenario, una deidad del mundo Baryan, en el episodio 140 de Yu-Gi-Oh! Sexal, durante su duelo contra Yuma y Nash. El efecto de esta carta es, esta carta solo puede ser invocada cuando Número Semil Numeronios es destruido, y si lo haces acopla a Número Semil de tu cementerio a esta carta como material exit. Esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas o declarar ataques, tu adversario no puede seleccionar a otros monstruos para un ataque. Durante la fase final de tu adversario, si tu adversario no declara un ataque, ganas el duelo. Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, puedes desacoplar un material exit de esta carta, niega ese ataque y si lo haces, ganas puntos de vida igual al ataque de ese monstruo. Como ven, el efecto de este monstruo es realmente desesperador, ya que tiene el efecto de victoria automática si tu oponente no ataca, y si tu oponente ataca, tendrá que enfrentarse a una cosa de 100.000 puntos de ataque, o sea si no atacas pierdes, y si atacas, es muy posible que pierdas el duelo. Y estas han sido algunos monstruos con un efecto muy poderoso, pero raro al mismo tiempo. Comenta ahí abajo si conocías todos estos monstruos, y su efecto original, y si quisieras que alguno de estos monstruos saliera al físico, pero con su efecto original del anime y manga. Dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspire a hacer más contenido. Suscríbete si no lo estás, adiós.